Hola, soy Josué Lucas, soy cirujano dentista. Yo estudié en UNAM. Salí, bueno, entré en el 2004, salí por ahí del 2009. Ya tengo un poquito tiempo de odontólogo. La verdad es que ha sido una experiencia muy grata para mí meterme en este mundo, de la cual he formado parte ya varios años, también como profesor en el Diplomado de Estética Restauradora. Y yo he tenido mucha suerte de que me han tocado muchos grandes buenos profesores que me han apoyado, el doctor Víctor Moreno, el doctor Carlos Morales. Hay varias personas que me han introducido a este mundo de los biomateriales, de los cuales yo soy muy, muy apasionado. Bueno, ¿por qué elegí ser odontólogo? Yo principalmente porque me encantaba jugar con todas las cositas que teníamos ahí en el consultorio. Mi amé es odontóloga y jugábamos con el alginato, jugábamos a veces malamente con el mercurio y me gustaba ver todo lo dinámico que era, lo artístico, la mezcla, estar manipulando acrílicos y todos los materiales. Y creo que es base de nuestra profesión, estar como combinando la parte de la ciencia con la parte manual y la parte artística. Ok, bueno, yo empecé en docencia cuando yo iba en segundo año de la carrera. Tuve la oportunidad ahí de entrar en un programa que se llamaba Programa de Alta Exigencia Académica, el PAEA, y me asignaron un tutor. Entonces, con este tutor yo empecé a ir al laboratorio de biomateriales en posgrado. Y él nos daba chance, bueno, principalmente a mí, de dar clases a los alumnos que eran en ese momento de primer año, yo iba en segundo año. Y desde ahí empecé a preparar clases, hablábamos un poquito de los temas de polimerización y todo eso. Principalmente así fue cuando empecé. Ya más adelante me quedé yo haciendo el servicio social en el área de prosperancia total, ahí mismo en la UNAM con el doctor Moreno. Y más adelante me invitaron a regresar al Diplomado de Estética Restauradora, del cual hasta la fecha formo parte. Ok, mira, dentro de la parte de marketing hay una premisa donde todos los odontólogos lo que aprendemos de marketing, lo que aprendemos de gestión, lo que aprendemos de administración, lo aprendemos de forma empírica. Yo lo que he querido es darle un poquito de estructura. He tomado varios cursos de temas como un poquito más selectos. Tomé uno que se llama de odontología slow, que es creo que de lo mejor que hay ahorita, porque estamos viviendo en un mundo donde todo mundo quiere hacer todo rápido y todo quiere hacer todo un sentido de inmediatez impresionante. Y la parte artística, la parte humana, la estamos perdiendo. Entonces yo estoy muy comprometido a recuperar toda esa parte humana de la odontología que se está perdiendo actualmente. ¡Wow! Pues mira, mi experiencia como conferencista, la verdad yo no me la esperaba. Las cosas se han ido dando. Como dicen, cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Y pues digo, gracias al apoyo de ustedes, de MDC, de varias empresas que me han invitado, les ha gustado, les ha gustado a los doctores lo que les estamos compartiendo. Y finalmente, de nada sirve que aprendamos, que investiguemos, que hagamos, si nos lo vamos a quedar para nosotros. Yo creo que todo el aprendizaje que tengamos es para compartir y si nos abren las puertas, pues nosotros estamos muy contentos de poder estar con ustedes. Mira, MDC Dental es una empresa que a lo mejor... No creo que haya un consultorio en la República Mexicana que no tenga por lo menos un producto de MDC. Los acrílicos que manejamos desde la carrera son de MDC. Acrílico Nicton, todos trabajamos muchísimo con él. Somos felices manipulándolo, felices trabajando con ello. Últimamente estoy probando de manera importante toda la parte de adhesivos y resinas con la línea de Curarai. Creo que es un poquito donde más yo me he adentrado. Hemos probado Panavia B5, hemos probado Panavia Luting, hemos probado también las resinas de Curarai Noritake. Y la verdad es que hemos visto con el tiempo y el seguimiento a corto, mediano plazo que hemos tenido ahorita, que realmente la predictibilidad y la facilidad con la que manipulamos este tipo de materiales es muy buena. Entonces estamos muy contentos. La verdad es que todo el equipo de trabajo está contento trabajando con Curarai. Hemos probado también mucho los silicones, los Edge. Hemos estado haciendo pruebas, hemos estado haciendo combinaciones y la verdad es que hemos tenido buen resultado. Yo creo que ya vamos para dos años trabajando de lleno con Edge y nos ha ido de maravilla. ¿Cómo empezó mi relación más formal con MDC? La verdad es que yo no conocía el catálogo completo. Cuando vi por primera vez el catálogo completo o una cosa así, es una cantidad impresionante de marcas las que manejan. Empecé a meterme, a meterme, a meterme. Me gustó, me gustó el servicio, me gustaron los productos y un día ya surgió la oportunidad de que yo me volviera speaker de ustedes y fue cuando empezamos ya a documentar un poquito más los casos, principalmente, como te comentaba, con los adhesivos, con un poquito de antivet. Estamos tratando de sacarlo mejor y, como siempre, tratando de apoyar a una marca que es 100% mexicana como es MDC. Soy el doctor Josué Luca y estamos en confianza con MDC Dental. ¡Gracias!